Yo soy Bay University, vengo de Culiacán, Sinaloa, ando arrolando por México pintando y pues llegué acá al DF y me topé con estos carnales, aquí del museo, pues para conseguir espacios de desarrollo, pues aquí andamos, dándole. Tenemos nuestro programa de mejoramiento barrial, hemos recuperado más de 30 espacios en toda la colonia de doctores, Condesa, la Roma, la Obrera, este tipo de proyectos lo hacemos con la firme intención de que realmente la cultura esté al alcance de todos y que muchísimos jóvenes que creen que no tienen esa oportunidad o que realmente también se han visto con las puertas cerradas cuando han ido a querer pintar otros lugares, aquí en el Muján realmente se les abre esa oportunidad, primero pintan aquí en el roof, pintan aquí en la azotea y posteriormente se les da una pared ya mucho más grande de otras dimensiones y si el trabajo sigue siendo bueno ya de ahí, bueno empezamos a trabajar en cosas mucho más grandes, ¿no? Puede ser donde se puede, luego como conseguimos nosotros los espacios es complicado llegar con los vecinos y que te den el permiso, hay raza que se jala, te apoya, te trae agua, te trae material, y hay raza que simplemente te corre de su colonia o de su cuadra. Bueno, la respuesta de la gente ha sido increíble, al principio obviamente fue muy difícil, fue picar piedra, fue ir enseñarles imágenes, muchas veces invitarlos al museo para que pudieran ver los trabajos murales que se hacen, también hemos tenido que dialogar con obviamente con el grafito urbano, o sea, hemos hecho murales hermosos y de repente pues amanecen ahí rayados, tallados, por ejemplo una que tenemos aquí en Eje Central que pintó un artista, lo bombearon, pintó otro artista, lo bombearon, invitamos a un artista bastante bueno, pintó un mensaje así que decía buenos días, así con unas calaveras así muy mexicanas increíbles y al día de hoy ya lleva un año totalmente respetado en uno de los spots pues más calientes aquí de Eje Central, ¿no? Entonces quiere decir que sí hay una especie de diálogo, al final sí hay una evolución y bueno, lo increíble es que también logras hablar ese nivel de respeto con grafiteros de la calle, ¿no?